Han metido señores nuevos player picks en donde tenemos un player pick de top event En donde tenemos jugadores del salón de leyendas además del último evento de RetroStar Además tenemos un player pick 95-101 en donde tenemos a los mejores jugadores Y en este video señores vamos a abrir más de 100 player picks Y vamos a comprobar estas probabilidades que han colocado para sacar grandes jugadores Así es que chicos vamos a ver si realmente valen la pena Señores los nuevos player picks ahora se llama top event ya no se llama top 50 top 500 no Top event se llama y chicos han metido los mejores en teoría del nuevo evento Lo bueno es que han metido nuevo RetroStar, han metido a Van Der Sar, Company y Puskas Las probabilidades 1,48% de que salga 101 o sea una tragedia Y el otro player pick es 95-101 ya no es top 100 Han metido acá están todos los mejores chicos de anteriores eventos Pues yo voy a abrir los dos primeros damas y caballeros arranquemos con este a ver Chicos Señores parece que la nerfeada puede ser real voy a escoger al señor Sakagny en esta cuenta Y solo puedo abrir uno Uno de cada uno Uno más Señores acá está Messi Cristiano Va a ser imposible Ay Messi griles Chicos voy a escoger a esta carta del GOAT Voy a escoger a Leo Messi Winter Wheel Cards ok Y luego tengo ahora por primera vez para abrir esto señores Tres mil Top event Ya lo vimos que jugadores pueden salir Damas y caballeros Chicos podría ser esto Señores voy a recibir ahora si a los dos jugadores Pues bueno señores ahí está animación retro Tenemos al señor Iñaki y Messi Voy a vender al señor Nico William chicos Lo voy a vender Y al otro Leo Messi Es que no vale casi nada Mira todo Señores otro sobre de mil Vamos por favor Sobre de mil Nerfeada histórica man De momento es nerfeada histórica Rise Vamos con otro sobre de mil A ver 99 Que tragedia señores Que es esto Si es una basura lo que dan man Da igual quien elija Da igual man Exactamente igual Si no sale nada bueno Bienvenido Uy Brasil Uy Brasil Jairzinho No es Jairzinho señores Bendito Anderson Talisca Señores tengo otro de mil Chicos ahora es complicado sacar jugadores Pero no imposible Ay por favor Está más nerfeado que yo Voy a escoger a Bruno Está recontra nerfeado Hubiera sido lindo que en estos hombres hubieran metido a Cristiano Pero señores 10 Chicos ninguno de 101 Para que vean lo difícil que es Pues recibimos los dos jugadores chicos Recibimos los dos jugadores David Y Bruno Fernández Vale señores sobre 100 más Bueno sobre mil más Otro más señores 0.99 Si es que da igual quien elijas Puedes elegir a cualquiera de 96 man Y en este que es Elección de los mejores De no Top even supuestamente Es que chicos sale esto man Que alguien me explique Ginola la voy a escoger Ginola Extremo izquierdo Y escogemos a don Ginola señores Ginogot Ginogot junto a Blaovic Damas y caballeros Vamos con otro más De momento no está saliendo nada Mancos Por favor y es por Cristiano Mira imagínate Cristiano Ahora como las probabilidades han bajado Tengo que celebrar a un Cristiano Ronaldo de 95 Y ahora en este de 3000 En este de 3000 Dame Dame un Company Dame un Havert Dame un Dog Chicos Por favor A ver Sola Sola o Peter Sech Que me perdone Sola Pero yo voy a escoger a Peter Sech Tenemos al señor Pipo Al señor Peter Peter Sech Junto Al señor Cristiano Ronaldo Señores Bueno Otro sobre más Chicos Salió un Cristiano A ver que sale ahora Bienvenido Müller Chicos Como puede ser posible que antes Salía lo mejor de lo mejor Y ahora me salga esto 3000 puntos Bienvenido Ay Ay Me quiero morir con esto chicos Pues damas y caballeros Ahí está Mira Ahí está Tenemos a los retro Sáltame cojo Sáltame esto Sáltame esto Señores 1000 puntitos más Por favor Dame algo bueno Y es por Algo bueno Ay chicos No sale nada man Sale Grealish Solo voy a escoger A Grealish Porque es Grealish Chicos Y ahora El sobre de 3000 Señores Está nerfeada Han nerfeado Todo Mira esta basura La mayor nerfeada De la historia Señores La mayor Nerfeada De la historia Flyer fix Pero con 1% De probabilidades Esto es lamentable Es que es esto Chicos 1000 puntos más Por favor Cuantos puntos gastados Cuantos puntos gastados Y cuantos player picks De porquería Chicos No sale nada Por favor Por favor Señores Chicos Acá no me ha salido Ni uno de 100 man Pues ni uno Y la decadencia Qué es esta vergüenza Tanto que me sale Sola Pues lo voy a escoger A Sola Ya está Ahí está Bandera Italiani MCO Icono Y sale Sola 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 Maravilla Damas y caballeros Señores Otro sobre De 1000 puntos Y sale Otamendi Pues chicos Voy a escoger Aquí esa Que creo que no va a llegar Al Barcelona Y voy a escoger Ahora el de 3000 Ya No tengo más puntos Vamos con otro sobre Por favor Necesito uno de 100 Qué va a salir 100 señores Virgi Bandai Totti Oh Totti No Señores Damas y caballeros Lo abrimos en 3 2 1 Ahí está Cristiano Ronaldo Retro Star Tenemos al brasileño Don Ramírez Chicos Y Bandai ¿Y si sale acá? ¿Bue? Jair Siño Pero no retro Chicos Jair Siño Pero no retro Star La madre Pero acá Podría salir Pues no Porque ya no tengo Más puntos Señores Voy a abrir Un sobre De 3000 joyas Si no salen En Player Picks Aquí Podría salir Cristiano Ronaldo Me va a salir Acá imposible Bandera portuguesa Inglés Lateral El Rangers Debe de ser Tabernier No claro En efecto Señores Por favor Señores No sale 99 La mayor nerfeada Que han visto Mis ojos Y lo vamos A recibir Acá Y lo vamos A recibir Acá Con orgullo Inglés Delantero Centro Pues Owen Chicos Vamos por Cristiano Ronaldo Si no salió En el Player Pick Me va a salir Que me acaba Ni siquiera Soy yo Caminante Señores No sale Nada Mancos Portugués Oh Tapsova Cojoba Chicos No sale Nada Mancos Estoy resignado Labra Resignado Con estos Nuevos Voy a escoger A Judas Iscariote Señores Señores Estamos frente Al mayor nerfe De la historia Porque si no No entiendo Nada Mancos No entiendo Nada Por favor Dame algo Y es por algo Algo Un 99 Jamás Señores Jamás Da 99 Porque sé Que los mexicanos Van a dejar Su like Y menes Voy a escoger 3, 2, 1 A ver si sale Cristiano Señores Bandera portuguesa Inglés Lateral ¿Quién es? Sabernier Dicen señores Que la fe Es lo más lindo De la vida Pero de fe La fe Es lo que ya Lo único que me queda Porque No sale Ni uno De 99 Porque los mexicanos Van a dejar Su like 99 Sí, sí Harto Te voy a dar 99 No sé qué hacer Mancos Por favor Y es por Regrésame Lo de antes Regrésame Qué descaro Señores La fe Ya está Perdida Ningún jugador De 99 Ha salido La mayor Nerfeada Ya Es que ya Nerfear Nerfeo ¿Qué? Yo creo que Nerfeo Se queda corto Señores Porque no sale Ninguno De 99 Acá Chicos Por favor Por favor Por favor Si digo lo que pienso Ahora mismo Me cierran el canal Señor Si digo lo que pienso Ahora mismo Me cierran el canal No sale nada Nada de 100 Nada chicos De momento Es lo único que sale Lo único que sale Aleluya Aleluya Señores Aleluya Cuando antes Celebrábamos Más Más 98 Más 101 Por fin Salió uno De 101 Man Dios santo Por fin Salió uno De 101 España Extremo Izquierdo De Españita Demos la bienvenida Al señor Nikito Nikito Williams Si ya salió Nico Williams Señores En este sobre 97 101 Sería increíble Que Cristiano Ronaldo Haga su aparición Porque va a salir En 3 2 1 Damas y caballeros Amigos de todo el mundo Bandera portuguesa Extremo ¿Eh? Fabiño La madre Hubiera sido Épico Mancos Épico Señores Ya salió Un Nico William William Eso me levantó El ánimo Espérate Que parece que están abriendo el grifo Don Kylian Mbappé ¿Vale? Dime que ahora sí Acá parece Uno de 101 Company Bajaron el grifo Lo abrieron Y lo cerraron Mancos Bandera Italiana Sola Y Mbappé Pues no está nada mal Señor Para cerrar con broche de oro Estos player picks Que han sido Más nerfeados Que mi cara 3000 joyas más Un sobre de 3000 joyas En donde puede salir calidad pura Donovan Bueno Señores Donovan Ok Donovan de 99 Este sobre Para cerrar Señores Los player picks No pueden cerrar De esta manera Vamos a abrir esto Chicos Que es 2000 Vamos Chicos Primera apertura 3, 2, 1 Señores Cristiano Ay alemán No me lo puedo creer Acá lo más importante Es que salga Chicos El sobre ¿Vale? Voy Cabberts Cabberts Ahora Por detrás Tiene que salir el sobre Para que podamos abrir otro más 3, 2, 1 Pues chicos Ni tan mal A ver este sobre de 500 acá Que ni va a caminar Este ni va a caminar señores Ahí está Bueno pues señores Cabberts Lo mejorcito Uno más con joyas Venga Apaga y vámonos Apaga y vámonos Y en el de 4000 Nada Señores Es decadente Chicos Ya no va a salir otro más Mira Pero ahí sí Opa Bueno señores Uno de 99 Delig Delig Retro Star Cristiano El único cristiano Que hemos sacado Es el de 95 Pero bueno señores Ahí tenemos Opa 77 millones Pero mira cuántos hay La madre La madre Vale vamos Tiki 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 Cristiano Nunca sale cristiano Nunca es portugués Manco Portero Trap Lukita Modric De 97 Caminante Caminante No Fakir Tiki Tak Vamos No camina manco Tiki 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 ¡Suscríbete!